Música ¿Qué está pasando aquí Ángel? ¿Qué sucede? Aquí se poncho el amigo, lo bueno es que traemos cámara Traemos en la cámara y la vamos a cambiar rápido Bueno Ángel, cuéntanos un poco cómo viste esta invitación a visitar a tu papá en su taller Uy, pues es una cosa muy bonita porque tu papá ya es un hombre grande y siempre ha dicho que a la bicicleta nunca se le ha dado lugar aquí en la ciudad Lo que le he platicado del pueblo bicicletero no me quería creer entonces ahorita nomás seguro que ya no se quede con mi boca abierta para que no lleve la raza ¿Cuántos años tiene tu papá? Tiene 78, 38 Don Rayo ¿Cuándo conoció a Don Luz? al señor yo lo conocí como en el 1770 ¿en el 70? en el 70 ¿campas a su taller o qué? no, porque él visitaba al taller donde yo trabajo me visitaba porque vendía mercancía ¡Gracias por las alcantarillas! ¡Gracias por ver el video! 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 La Oscaray, muchas marcas de bicicletas, a nivel de esas lecheras que le llamaban, esa era la de combate a la Philips, esa era la más de combate. Ya se ven a salir las redes, la Clarion en turismo, en carrera, Pelosi, muchas de chocletas, ahora no, pues ahora ya casi ya hay los talleres más adecuados, más para las bicicletas, y ahorita nos caen aquí a nosotros, una bicicleta de combate nomás. Pero que siguen siendo las que aguantan, precisamente las modernas no se rompen de volada, algunas, no todas. En la moda, pero es la comodidad también, es la comodidad que se busca también, una bomba con aire para amortigar, ¿cuándo la vas a soñar con eso? Claro. Con la suspensión. Con la suspensión, sí. Con una horquilla con aire, le pones en un garaje de aire para nivelar el amortigador. ¿Quién soñaba eso? Pero sí se le ocurría, al mexicano se le ocurría, pero no hay dinero. No había cómo producir la herramienta, la máquina. Este, los talleres de bicicleta, todo el tiempo estamos locos, siempre llegamos inventando, inventando cosas. Se presta la bicicleta para eso. Son ingenieros. 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 ¿Inventó usted un titíramo de bicicleta, una bicicleta especial para usted o hizo un Spagüí-Gó? No. Yo donde trabajaba en un taller de bicicletas. Y el Pelabria ahí era muy acusado a la bicicleta. Y me regaló una bicicleta super-VH española. porque yo andaba en una bicicleta pesadota, se llamaba en Olímpica, y ya me dijo, no hombre, esto es una bicicleta, y yo le remendé, la corté y la hice a mi medida, porque tiene que tener medida la bicicleta, no se trata de subirse en una bicicleta cualquiera. ¿Y para saber las medidas, cómo es el proceso? La medida de la edad de un, por ejemplo, yo era muy bajito, muy delgadito, un cuadro 49, 48, ya un pelado grandote como aquel, pues ya una 60, una 50 y tanto, es su comodidad, es su comodidad, ¿verdad? Todos deben de traer con comodidad, en la bicicleta, y siento muy bien, también la mano uva, y todo, todo tiene que tener. Tanto muy básico, ¿verdad? Lo da para la... Sí, no, todo tiene que tener, vuelve la bicicleta a tu edad, a tu medida, y todo, y enseñarse a poner la bicicleta con una tomada 5 centímetros para atrás de las 100. La bicicleta necesita mucho, ¿para qué haces al mes? Oigan, ¿nos pueden contar la anécdota de a uno que tenía un taller y le apodaban la Anacua? Ese pelado estaba en los panteones del viejo Hualuque, lo han visto por ir a una funedaria. Estaban bajando ahí el puente. Bueno, ya se me olvidó mi llano. Todavía está ahí. Ahí había un pelado que estaba en Anahua y tenía un cajón grandote, unos candados grandotes. Y tenía una horqueta. Tenía una horqueta ahí y ahí metía la naturaleza. Hizo un agujero en la Anahua, que ahí han derechado las horquillas. Metía el telescopio. En la tarde que se iba le metía para que andaban por todos los rumbos de su cajón. Le metían la Anahua, porque no tenía techo. Allí estaba debajo de la Anahua. Tiene muchas cosas en los talleres. Y muchos chistes también. Muchos chistes. A ver, cuéntenos uno. ¿Cuál es el que...? Pues en una ocasión ya se había fastidiado el patrocinador de nosotros de tener mucha gente. ¿Verdad? Entonces se dijo, oye, fíjate que es mucha gente, ya. Esto, hombre. Son seis suéteres, seis pares de calcetas y para entrenar y para vender lujo, para correr. Oye, le digo, Fernando, el entrenador, haz una cosa. Hazme una carrera durísima, pero durísima. Para aventar toda la crista. Pensé que no más los buenos. Dos sestetas. Ya nos pasábamos de sestetas. Andábamos todos ahí. Bueno o malamente. Puchábamos esos paicos. Era muy humilde la bicicleta, pero bastante humilde. Para salir a correr, ahí teníamos que ir a ver al presidente municipal, una ayuda. Iba a la central de autobuses, a la regañadientes. Iban muertos de hambre, sin correr. Entonces, en esa ocasión, fue el capitán de nosotros y dormimos en Santillo y en Aujena. Atacamos la montaña para allá, para arriba, en Manzano. Y fuimos hasta San Roberto. Se trataba de ir aventando todos los migajeros. Y se quedaba uno capitaneando a los rezagados. Entonces, ya viniendo de allá para acá, le digo, Oye, Felipe, ya hemos corrido mucho y ya venemos. Ya tenemos hambre. Ah, qué caray. Pues déjame ver esto, que el patrón me dio muy poco de dinero para aguantar todo. Pero déjame ver cómo... Lo mediamos también a los que vienen detrás. A todos tenemos que ver los malos y los buenos. Ah, mira, aquí está una punta, dice. Y nos metimos en esta punta. Nos sentamos en unas banquitas ahí. ¿Qué quieren, muchachos? Habla, lo que hay. Va a salir una viejita allí y dice, ¿Van a comer? Sí, vamos a comer. ¿Qué tiene que comer? Digo, bueno, mira, ahorita tengo tanto de frijol. Tengo frijoles en bolos. Tengo frijoles calduros. Y tengo, este... Pues unos poquitos de minús de amigas. Pero nomás éstas en manteca. Sí. O sea, no son de sobra. ¿Por qué pedías una burra de qué? Por todos los frijoles. No son cosas... O sea, chuscas, ¿no? Son cosas chuscas, sí. Son cosas que en una ocasión veníamos de entrenar una cesteta. Y venían de este lado de Baila, ya nos andaban seis las ánforas ya bien secas, las ánforas ya estaban secas. Y dije, ¿sabes qué? Ya se saca caída para llenar las ánforas. Llegamos y estaba una señora ahí. No digas señora, nos llegamos una poquita de agua a mí y a mis compañeros. Veníamos de entrenar y necesitamos. Sí, cómo no, mire, allá hay dos pilas. La primera de allá para acá es para que los plancheros que vienen se lavan los pies. Porque están en soquitas del barro de los surcos. Y de este lado es el agua que limpia. Hasta ya no es tanto seque y aborazamos. Nos aborazamos en las pilas hasta cuando ya... ¿Desepicaron? Reaccionamos. No, 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 no. Nos metimos, nos lavamos, nos lavamos, nos lavamos, nos lavamos. Y es, 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 es. Bueno, nosotros allá, muchas cosas chuscas que pasan. Y al final, este, ya quedaron menos, menos entrenando. No, 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 pues eso, no, no. Pues, eso, se hizo una especie de... ¿Cómo puede decirse de... discriminación? Y se discriminó el que no aguantaba la... No, es que antes de salir muchachos, pues se metían en torres. Le damos un saludo de Puerto Rico, pero fuerte. ¡Legó por Pambina y gasa gasolina! ¡Legó por Pambina y gasolina! ¡Preleza, takevá! ¡Bicicleta! 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 Vamos! ¡Suscríbete al canal!